Música Margarita fue una joven poco agrada en la vida, ella odiaba la belleza y a la gente que reía, aun con ese inconveniente tuvo esposo y familia, pero sufría malos tratos de su pareja y un día con el cuento de curarle del alcoholismo que sufría, le fue envenenando poco a poco hasta cegarle la vida, de esto salió bien librada, pero le quitó la brida y se llevó tras de sí a la suegra y a la hija, uno que otro buen vecino para robarle su plata fue cuando le apresaron y fue a juicio la perdida, dicen que no hay crimen perfecto, pero a esta viuda negra no pudieron comprobarle ni robos ni muertes en toda su vida, Margarita siguió libre, lástima de bello nombre y así murió empuñando el veneno con su nombre. Música 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 Música